A ver chicos, la verdad que he intentado ocupar palabras específicas y exactas para decirles sin spoiler el tema de Caballeros del Zodiaco sabemos que tiene muchas críticas este live action conocido como Saint Seiya ok, el inicio por así decirlo no quiero hacer spoiler y eso es complicado es complicado, como critico algo sin hacer spoilers y la verdad chicos y siendo sincero lo vi ok, le di su tiempo y dije ok, mucha gente critica que se yo y la sirenita es blanca, ahora es negra y critican cosas así muy pequeñas que independiente de que sea del color que sea puede salir las cosas bien igual se entiende, no soy un niño de cristal, no me considero que vea algo y automáticamente quiero criticarlo pero es que en realidad me di el tiempo y vi esta película y bueno, la imagen que tienen de fondo aquellos que vieron la serie completa, tremenda serie de Caballeros del Zodiaco chicos, este, esta persona que está aquí, esta persona que está acá es Cassius esa persona es Cassius ese tremendo Cassius que, no sé, ella siquiera era como un niñito pequeño al lado de Cassius, ¿no? o sea, un niño de 10 años lo hubiesen ocupado en esa escena para hacerse ella y quedaría bien pero además, el actor de Cassius es que no se parece en nada, en absolutamente nada, o sea lo único que le hicieron fue el peinado todo chafa tratando de dar a entender ¿sabes qué? él podría en un universo paralelo, qué sé yo si no ha comido en un año si se achicó si sus músculos ya no son tan grandes y si no te da miedo podría ser Cassius pero la verdad es que pésimo, pésimo Saori también es diferente esta es una Saori más empoderada más yo tengo la fuerza y soy la cabrona que viene para acá siendo quien caballero del Zodiaco todos saben que Saori sí tenía gran poder pero se demuestra al final, ¿no? de principio era como la pobrecita a la que siempre le pasaban cosas y los demás estaban ahí para ayudarlo hay muchas cosas que cambiaron las actuaciones ya sabes que está bien hay diferentes qué sé yo diferentes personajes etcétera quizás no se parecen en nada pero ok démosle el el tema de actuación es que aunque no lo creas hasta las las actuaciones estuvieron mal esto es mira esto son como las películas de terror en España ¿no? España es bueno haciendo películas hay tremendas películas de de España ¿no? las de terror son muy pocas pero no es su género fuerte en España de hecho he visto tres películas de terror en España y han sido pésimas esto es algo similar ¿no? son como personas que esta película está hecha yo pensé que finalmente habían aprendido y esta película iba a ser hecha para fans pero no esta es una película que da asco verla no se parece en nada creo que directamente no y es ilógico que quizás yo no quiera dar spoiler porque todos se saben la historia es que si ustedes no lo creen aún así el santuario el santuario perdón no existe acá o sea es algo tan tan malo que tampoco existe el santuario los los momentos recordables tremendos de nuestra infancia tampoco existen no se plasman en esto chicos yo lo que les voy a pedir obviamente cada uno es libre de hacer o deshacer no vean esta huevada no no la vean de verdad de verdad o sea van a mira es raro que lo diga pero van a salir calambres del ojo es una cosa pero impresionante van a querer y yo hasta el día de hoy o sea ahora me pregunto como desveo algo como puedo eliminarlo de mi mente en serio Iki no se parece en nada o sea el caballero de Fenix que era como a ver si Pegaso si Seiya es Pegaso ¿no? Pegaso sería como Goku ¿ok? tenemos a Fenix que era como el malo pero el malo bueno que sería Vegeta por así decirlo y aquí se plasma exactamente lo mismo que Dragon Ball Evolución o sea pésimo pésimo a más no poder lo único que les puedo dar una recomendación es que no la vean yo sé que muchas personas no van a hacer caso de esto y está bien ¿no? yo de hecho muchas veces he dicho ¿sabes qué? ve las películas siéntate a verlas si las criticas las criticas con razón pero es que el problema es que después no se van a poder sacar esto de encima o sea es impresionante si tú quieres ver una mala persona en la ¿cómo se podría decir? en Saori no la verdad es que es bastante guapa pero creo que jugaron con eso ¿no? con Linda no es lo mismo que se plasma en la serie si viene en la serie también era linda etcétera pero acá es como una mujer totalmente empoderada dan énfasis a momentos como esto ¿ok? con Seiya qué sé yo su maestra que está bien pero el problema es que le dan más énfasis a momentos como esto que obviamente puede ser como una no sé un huevito de pascua yo quería ver eso en realidad para enfocarse más en los en los huevitos de pascua que están dentro de la película que lo que debería ser la película en sí es como para dejar feliz a los a quienes ven la película ¿no? a los asistentes del cine etcétera pero no crear una historia positiva una historia buena y esto además no es simplemente una adaptación una adaptación ok en la historia original adaptada en esta ocasión tú tienes una modificación completa es una nueva no sé es como partir desde cero es una reestructura de todo esto y la verdad es que aún así no funcionó para nada yo te lo digo sinceramente no veas esto porque a la hora no recuerdo cuánto dura ¿no? pero vas a querer no volverlo y no haberlo visto incluso mira si es un digno oponente de Dragon Ball Evolution de verdad es un digno oponente creo que ya la de hecho Dragon Ball Evolution por último intentó actualizar por ejemplo el tema de Goku que se yo en la escuela universidad algo así college en esta ocasión no hicieron eso y además aún así les salió mal o sea impresionante o sea si pudiera yo rescatar momentos positivos de esto quizás es lo que todos estaban esperando estos halos de finalmente Pegaso tras de C algo especial que ya elimina esa armadura de mierda que estaba como en estos relojitos no sé qué mierda esas cositas pequeñas ok en esos medallones ahora ya sale esta cajita para decirlo en buen español pero no logra el cometido ¿no? no logra eso no hay movimiento de constelaciones todo lo que esperabas lo que en realidad querías y ojo hacer un movimiento de constelación no creo que sea muy difícil huevón o sea pones esta pantalla verde le pones algo oscuro después con computadora y simplemente mueven las manos no era no era que estabas esperando algo de otro universo de otro mundo es algo tan simple que no lo hicieron que tú dices what the fuck ¿qué pasó aquí? y bueno chicos no quiero rellenar este video ni nada la verdad que simplemente le diría eso cuidado no la vean la van a querer desver no sé cómo se puede hacer eso si alguien tiene alguna alguna qué sé yo especialista en que pueda qué sé yo hacer que se borre de mi mente esta huevada por favor déjelo en comentarios nos vemos besitos enormes y suscríbanse ultra mega genial fabuloso like voy a volver a subir videos aquí vamos a poder hacer críticas opiniones etcétera etcétera y nos vemos en un próximo quine video bye chau bye gente linda